Bienvenido a este canal, en el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el token de Shiba y en este nuevo vídeo vamos a hablar sobre la posible película o documental del token de Shiba dentro de Netflix. Vamos a ver qué es lo que ha dicho Satoshi Kusama para que estemos pensando que podría haber una película, como digo, un documental referido al token de Shiba. Antes vamos a arrancar con el precio que como estamos viendo en esta última vela, hace unas horas el precio se encontraba justamente en este punto, en los 1.128 y actualmente parece ser que estamos volviendo a caer. Estamos en los 1.100 y esta última vela está marcando esa liquidación. A pesar de que estamos ahora mismo cayendo, como veis, en esta última vela, reservamos, aún conservamos el color verde, estamos en un más 4% y tenemos al Bitcoin por encima de los 27.000 dólares. Muy importante porque el Bitcoin se ha recuperado bastante en los últimos días y también Ethereum que se encuentra muy cerquita de los 1.800 y ahora mismo, pues como estamos viendo, hay volatilidad. Aún no estamos asegurados, o sea, no estamos asegurados a pesar de que ha habido una recuperación en las últimas 48 horas porque fijaros conmigo que a partir de aquí hemos iniciado este camino hacia la recuperación. Pero ahora mismo volvemos a ver cómo de momento para otro ya empezamos otra vez a retroceder. Muy importante esto porque tendríamos el soporte en los 985. Os había comentado esta mañana, pues oye, que teníamos el soporte en los 1.111. Otro soporte que estaría bastante, bueno, es bastante sólido, pero aunque en este momento, como estamos viendo, hemos comprobado que ese soporte no nos valdría ya que ha sido roto en dos ocasiones. Y actualmente, pues tenemos, como digo, repito, en los 985 ese soporte más fuerte para gráfico de Shiba. Como resistencia, pues la más fuerte ahora mismo marcada en los 1.519, aunque tenemos bastante camino que recorrer para romper dicha resistencia. Bueno, volumen en las últimas horas, pues como estáis viendo conmigo, hemos visto bastante buena entrada, aunque en esta última vela, una vez más, lo repito, estamos teniendo liquidación. Bien, así que nada chicos, antes de arrancar con las últimas noticias, os voy a recordar Bitbubble, que es un exchange europeo que está actualmente arrasando y que además está regalando 10 euros solamente por registrarte y confirmar tus datos. Aparte, también se puede comprar criptomonedas con Paypal. Es un exchange que yo creo que ninguno, hasta ahora que yo sepa, permite la compra de criptomonedas con Paypal. Y como digo, pues nos están dando ese bono de 10 euros y aparte, pues tiene unas comisiones bajas, tiene bastante seguridad y actualmente, pues está también, ya ha sido aprobado por el Banco Nacional Holandés. ¿De acuerdo? Os lo recomiendo al 100% y aparte, pues fijaros, las reseñas 1,8,4 sobre 10, tiene más de un millón de usuarios y aparte, pues como estáis viendo conmigo, mueve bastante volumen y se encuentra en 27 países europeos. También cabe recordar que están dando ahora mismo, aparte de esos 10 euros totalmente gratuitos, que te voy a dejar abajo en la descripción y también justo en el primer comentario fijado, el link para que te puedas registrar. Y además, un link en el vídeo en el cual te explico paso a paso cómo conseguir esos 10 euros. Y como comentaba antes, aparte de esos 10 euros, nos está regalando 1.000 euros, en los cuales, bueno, 1.000 euros en comisión, por así decirlo. Podemos comprar hasta un total de 1.000 euros sin tener que pagar ningún tipo de comisión, tanto compra como venta. Ahora bien, vamos a arrancar con las últimas noticias y aquí tenemos lo siguiente. Dice, el líder de Shiba Inu podría estar en busca de una actriz para la película de Shiba. Bueno, pues parece ser que en Twitter había felicitado a una actriz, que es esta de aquí, ¿de acuerdo? Este es el tuit que ha sido justo, me parece, publicado en el día de ayer, ¿vale? En el cual, pues, él estaba felicitando su cumpleaños y aparte, pues, le había dicho, pues, que siga con su trabajo y a esta, pues, a esta le da las gracias. Y parece ser que ha habido bastante especulación en Twitter. Dice, esto sucedió después de que comenzaron a circular rumores en cripto Twitter sobre Satoshi Kusama, considerando hacer un documental sobre la moneda Shiba Inu Netflix. Estas acusaciones decían que la película incluiría entrevistas con todos los creadores, incluido quizás el propio Satoshi Kusama. Como veis aquí, pues, lo estamos viendo, ¿no? Que parece ser que hace un año, ¿vale? Oía bastantes rumores acerca de una película, un documental acerca del token de Shiba en Netflix. Y justo después, pues, estamos viendo cómo está reaccionando Satoshi Kusama a esta actriz. Y dice aquí, imagina hacer un documental sobre Shiba Inu, entrevistarnos, entrevistamos al Shiba Inu y a los creadores. Realmente podríamos tener algo aquí. Dice, conocemos a un millón de personas, lo vemos de inmediato. ¿Quién está conmigo? Y, bueno, pues, parece ser que, como digo, pues, que podría haber una colaboración para hacer una película, que la verdad que sería bastante interesante, sería bastante curioso y, aparte, nos podría dar bastante fama, ya que tenemos bastante fama, pues, aún más. Y esto podría también impulsar y mejorar la imagen del token de Shiba a raíz de todo lo que está pasando ahora mismo con el token, después de ese supuesto plagio del código de Shibarium, ¿vale? Y, aparte, pues, lo que está haciendo ahora mismo BitBoy, que es un influencer, un youtuber también, que está hablando mal del token de Shiba. Lo voy a decir claro, está hablando mal del token. Y, bueno, pues, ahora mismo, con todo esto, pues, podríamos mejorar un poco lo que es la imagen del token de Shiba después de todo lo que está pasando en Twitter. ¿Qué más tenemos por aquí? Otra noticia buena, aunque medio, medio, ¿vale? Es medio mala, medio buena. Dice, la tasa de quema de Shiba Inu cae un 100%, esta es mala. Dice, hay medio del aumento de titulares, de holders. O sea, cae el número de... O sea, perdón, el porcentaje de quema, pero sí que es verdad que aumentamos también el número de holders. Está comprobado que cuando cae el precio aumenta el número de holders. Es lógico, ¿no? Porque cuando cae el precio es un precio mucho más apetecible, es un precio mucho más asequible y, por lo tanto, la gente prefiere entrar cuando el precio cae, lógicamente, que cuando el precio está al alza, cuando está aumentando un 20, un 30%, ahí muy poca gente entra porque, obviamente, después de ese 20, 30% vendrá una corrección y la gente cuando ve que el precio cae, pues, obviamente, aprovecha para comprar. Dice, según los archivos o los datos de Shiba, más de 1.325.000 personas en todo el mundo ahora tienen Shiba. O sea, somos ahora mismo un token muy adquirido y aquí en el Trescan vamos a mirar exactamente el número de holders. Fijaros que sí, hemos roto el 1.325.000 y, en cuestión de dos semanas, si nos fijamos aquí en el gráfico, hemos aumentado unos 9.000 holders. Estábamos en 1.316.000, esto el 4 de marzo, y ahora mismo que estamos al día 18, 1.325.000. Unos 9.000 holders nuevos y esto, ya sabéis, que supone una mayor comunidad, una comunidad mucho más fuerte, más consolidada y, por lo tanto, podríamos estar hablando de que este número podría seguir creciendo y, por lo tanto, nosotros estamos ahora mismo sosteniendo el precio del token a raíz, bueno, a pesar de las caídas, ya sabéis, si no tuviésemos este 1.325.000, probablemente el precio del token de Shiba sería peor, sería mucho más bajo, ya que cuando nosotros compramos y holdeamos el token, es como si lo estamos retirando de la circulación porque no volvemos a venderlo y, por lo tanto, no vuelve a la circulación. Lo hacemos más escaso, ¿vale? De una forma u otra, es como si lo estamos retirando de la circulación. Si todo el mundo que está actualmente siendo holder del token de Shiba decide vender, ahí el precio, lógicamente, va a caer, pero de una forma catastrófica. Pero por ahora, como vemos, seguimos teniendo esa buena racha con los holders, siguen aumentando día tras día. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, os haya gustado dejar vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo.